No sé por qué, pero tengo un imán para la policía ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde está? Aquí en casa de Javi, estudiando, ¿por qué? Es tu abuela ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta Tiene COVID Y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado ¿Tú no habrás ido de fiesta? No Está muy mal, Dante No creen que salgas de esta noche Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero Gracias por ver el video